Como se acabara mi vida, no me contaré las penas No llores, no hagas escenas, ya te siento que deseas Y las otras son las que quedan Mil noches de amor perdidas, mil entrecaricias muertas Siempre cubran con medida Todos con los dos Y a ti, que me quedan en tu maldito boca Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones De ti, lo que tú sabes me darás con a mí Todo mi amor firmó en amarte Y si un día regresa Será demasiado tarde Grito a las señoritas Un grito a las solteras Todas con las tomas Todas con las tomas Todas No se acabara mi vida No me contaré las penas No llores, no hagas escenas Ya te siento que deseas Y que hayan mil noches de amor perdidas Y desdecaricias muertas Siempre curando una herida Y el público Que me quedan en tu maldito boca Entonces oye Lo que tú sabes mañana es con a mí Todo mi amor firmó en amarte Y si un día regresa Será demasiado tarde Todos con las tomas Todos 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 Que onda con las mujeres gritanas Que onda Que onda Gracias Ahí quedó Que bonitos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!